Ante todo, muy buenas tardes, estimados participantes. Les damos la bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Es un gusto presentar el día de hoy a la doctora Claudia Urbina Álvarez, especialista en ginecología pediátrica que elabora en nuestra institución. Ella presentará un tema muy importante e interesante, hematocorpos, hematometra. Queda con usted la doctora Claudia Urbina. Puede empezar, doctora. Muy buenas tardes, ¿no? Como ha referido la doctora, la licenciada Melba, se ha habido dificultades técnicas para empezar las fotografías y los videos han sido muy cargados para poder pasarlos, ¿no? Ahora en el dispositivo, ¿no? El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que vemos en la consulta o en la emergencia ese tipo de patologías en las niñas y adolescentes, ¿no? El tema de hoy que vamos a tratar se llama hematocorpos, hematometra. ¿Cuáles son los objetivos del día de hoy? Vamos a realizar un diagnóstico adecuado con los exámenes auxiliares necesarios en un examen clínico completo para llegar al diagnóstico de tanto hematocorpos como hematometra, ¿no? Diagnosticar, sí, también las anomalías, este, molerianas de tipo obstructivo y ver cuál es la opción terapéutica adecuada para cada patología. Entonces, definimos al hematocorpos como la retención vaginal de la menstruación, ¿no? Aparece esto en el momento de la pubertad, ¿no? A partir de la primera menstruación que sería la menarquia y la causa principal de un hematocorpos es el himen imperforado, ¿no? Dentro de las etiologías más frecuentes. Hay otra etiología como el talque vaginal completo, donde cuando la presentación es alta, también presenta cuadros de hematocorpos y hematometra y la atresia vaginal parcial también sería una de las causas raras de las malformaciones molerianas que producirían hematocorpos. El hematocorpos va a probar que el endometrio es funcionante, ¿no? La criptomenorrea que significa que no se ha podido exteriorizar las las menstruaciones hacia la parte externa de los genitales va a ser dolorosa, ¿no? Y esto muchas veces es un dato muy revelador para el diagnóstico de nuestras adolescentes, ¿no? Ese es también otro tipo de síntomas ginecológicos que pueden, este, desorientar al diagnóstico cuando queremos ser pacientes, ¿no? La ecografía ha sido un examen auxiliar valedero muy importante para los diagnósticos en nuestras niñas, ¿no? Y adolescentes. Tenemos también que se puede emplear este examen auxiliar desde la etapa neonatal, de la infancia y la adolescencia, ¿no? Y dentro de los tratamientos, que luego vamos a ver más adelante, tenemos la inmenotomía, en caso del hematocolpos, ¿no? Por, por inmenimperforado, ¿no? El tratamiento va a ser de acuerdo a la causa y muchas veces es complejo, el tratamiento es un manejo que lo hacemos interdisciplinario, el ginecólogo, el cirujano, muchas veces el neurólogo, y también tenemos el tratamiento que tiene que ver a participar también la psicóloga para el apoyo psicológico de nuestros pacientes. El hematometra vendría a ser, ¿no? La acumulación de la sangre menstrual dentro de la cavidad, ¿no? Uterina, en la zona del endometrio, ¿no? Pero muchas veces va, puede ir asociada con hematocolpos o solo con hematometra o muchas veces también puede ir a un hematosalpin o un hemoperitoneo de acuerdo al nivel de obstrucción o la complejidad de la patología mulleriana que se presenta. En general, las anomalías mullerianas se van a presentar en la población en general en un 6.7 por ciento y esto va a aumentar cuando hablamos de temas de fertilidad en un 7.5 por ciento y cuando hablamos de abortadoras recurrentes hasta un 18 por ciento. En relación a la embriología, para hacer un recordar y por qué se dan estas patologías, tenemos, ¿no? Recordar que nivel embrionario hacia las semanas 6 y 7 va a ver que las células primordiales van a viajar a través del mesenterio y se van a ir a colocar a la cresta gonadal donde van a posteriormente formar las gónadas, ¿no? Este viaje van a hacer que también se formen los conductos principales geniturinarios como son los conductos de Wolk y también como los conductos para mesonétricos o muller que son importantes en los genitales femeninos. Entonces, para tener el sexo, digamos, las gónadas tienen dos tipos de origen, el sexo genético, el cromosómico y también participan ahí los conductos para mesonétricos de Müller, que tenemos la hormona ausente que va a ser la antimulleriana en la mujer y también la ausencia de un cromosoma, el SRI, ¿no? Para que se den los genitales femeninos. Ya lo mencionamos, entonces, cuando hablamos de anomalías mullerianas, estas formaciones mullerianas, esos defectos se van a dar de diferentes orígenes, ¿no? Tenemos los conductos para mesonétricos de Müller que van a dar tres partes, tienen tres componentes, el primer componente es a nivel tubárico, el segundo componente es a nivel de lo que sería el cuerpo uterino y de la porción distal de lo que es la vagina y la tercera porción que sería el fondo uterino. La otra parte importante para la formación de los genitales y otra vagina, por ejemplo, tenemos lo que sería el seno urogenital. Entonces, va a haber una aproximación de lo que es los conductos de Müller con el seno urogenital para formar el seno vaginal y la placa vaginal rígida. Y cuando hay esas anomalías, ya sea de desarrollo, de fusión o de la falta de unión, es que se convierten en las malformaciones de los conductos de Müller, ¿no? Malformaciones mullerianas. Entonces, habíamos hablado de que la migración de las células primordiales a la cresta gonadal se daba entre la semana siete y en la semana nueve y lo que vamos a tener es una fusión del cuerpo uterino, ¿no? Y al tercer mes ya va a haber una canalización y vamos a tener una cavidad uterina. Habíamos hablado también de la migración de lo que era la placa vaginal con la unión con los conductos mullerianos para formar la vagina. Esto es una, unos genitales normales donde vamos a tener un útero con una cavidad, el cervix y lo que es la vagina. Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas cuando tenemos un hematoculpo con un hematometra? Tenemos dolor abdominal bajo, puede ir acompañado de vómito, distensión abdominal, masas. Muchas veces vienen como simulando que fuera una tumulación pelicanexial y es una obstrucción, ¿no? Por un hematoculpo o hematometra, hay constipación, tensión mamaria, retención urinaria, amenorrhea primaria, trastornos menstruales, pueden haber flujos intermitentes, muchas veces acompañado, puede haber biometria, puede haber una secreción con mal olor y si tiene una datia más avanzada, puede haber, o ya tiene, inicia la actividad sexual, va a tener disfunción sexual, dispare urna, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los cabines. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Una amenorrhea primaria, puede haber mezclado con hematometra y puede tener, en algunos casos, los genitales externos pueden estar normales en la inspección, ¿no? Es importante el examen físico, cuando hacemos un examen físico, me refiero a hacer el examen de Tanner, el desarrollo mamario, el desarrollo de la bubarquia, y también hacemos el examen de los genitales, ¿para qué nos sirve el examen? Para ver, ¿no? La captura del imin, si hay tabiques, si hay tabiques transversales, tabiques, ver los tabiques que pueden ser, ¿no? Distales, medianos o altos, y hacemos un examen con un hisopo, que podemos medir la distancia de la posa o del introito vaginal hacia la zona donde sería el tabique si está presente, ¿no? Entonces, en las anomalías obstructivas que forman el hematopulco y el hematometra, vamos a encontrar masas pelvianas que en la ecografía pueden simular imágenes quísticas, ¿no? Muchas veces en las neonatos, o lo que se refería más adelante, simulan imágenes quísticas y son hematopulvos por malformaciones molioriales. También va a haber dismenorrea, ¿no? Progresiva cuando tiene ocluida una de mi vagina, entonces sí va a tener una menstruación y va a ser muy dolorosa y cíclico y progresivo. También pueden tener lujo vaginal, puede haber una masa pélvica, algunas veces cuando han tenido ya cuadros clínicos mayores de un año, por ejemplo, tiene un tumor que a veces le llega hasta la cicatriz umbilical porque tiene mucha colección, ¿no? Intrapélvica. Y la menorrhea primaria es la otra manifestación clínica, ¿no? Cuando hablamos de clasificación de malformaciones molerianas, que hoy tocaremos sobre todas las obstructivas, vamos a ver que inicialmente en el año 1988 la Sociedad Americana de Fertilidad hizo una evaluación y lo catalogó como siete tipos de malformaciones molerianas, ¿no? Que a manera de resumen lo voy a mencionar aquí, cuando hay una ausencia o una genesia, el tipo 1, el tipo 2 va a ser cuando está psicográficamente, el útero tiene una forma de banana, el útero unicórne, y esto va a tener también varias variaciones que luego lo vamos a mencionar, y cuando hay un doble útero, ver si este es sectado o arcuato, hablamos del útero bicórne o didelfo, como otra categoría, y raro que ahora ya no lo vemos en la práctica clínica de nuestra experiencia, tampoco, bueno, había tenido la oportunidad de de esta categoría que ya no se menciona en las categorías nuevas como la categoría 7, que es el útero en T, relacionado al dietilestrol, ¿no? Después ha habido otras clasificaciones, la Sociedad Europea también de fertilidad y la Sociedad de Metroscopía, también han variado estas clasificaciones donde se va a mencionar según el órgano afectado, por ejemplo, hay varias categorías o subcategorías de acuerdo a las alteraciones del útero, del cérvix o de la vagina, ¿no? Como esta que hemos mencionado. También vamos a ver las clasificaciones como las de R y S que mencioné, hablan de la anomalía uterina tipo 1, por ejemplo, cuando es dimórfico, sectado, bicórne, cuando hay un hemiútero o cuando está plástico, ¿no? Y en relación al cérvix, ¿no? Si es normal, si está sectado, si es doble, si es unilateral, si está plástico y en relación a la vagina, si es la vagina normal, si hay una obstrucción longitudinal, si hay un secto longitudinal, si es transversal o si hay una plasia a nivel vaginal. También sirve para ver dónde ha sido la patología, dónde ha sido la lesión embriológica, cómo se presenta la patología y su anatomía que corresponde. Entonces, de acuerdo a esas clasificaciones, también pasamos luego a lo que es el examen físico. Es importante hacer el examen físico completo desde el nacimiento de la niña, como en la época neonatal, en la infancia, en la adolescencia y posteriormente en la adultez, ¿no? Entonces, el principal examen de los genitales, por ejemplo, es en esta posición, en la posición de rana, por la atracción de los labios menores, con la maniobra de capargo, para poder ver si hay la permeabilidad de lo que sería nuestro hímen, si hay alguna alteración hímenial, si hay presencia de tabiques o hematocococos, si es visible, ahí lo vamos a ver, ¿no? Entonces, las alteraciones molinianas se dan por una alteración en el desarrollo, por ejemplo, o en la fusión de los conductos paramesonéfricos o de Müller, o de la aproximación del seno urogenital. Entonces, alteraciones de desarrollo, de la fusión y de la absorción son las principales alteraciones mullerianas, y va a variar su prevalencia de acuerdo al grupo en que se presente, ¿no? Entonces, si hablamos de etapas y de diagnóstico de estas malformaciones mullerianas, tener en cuenta en la etapa neonatal, entonces, como mencioné, es importante el examen físico de los genitales, por ejemplo, acá vemos una neonata, ¿no? Con una protuberancia a nivel milenial por un inmunimperforado, es un hidrocolpo donde se acumula el mojo, o alguna vez también puede ver sangre cuando hay estímulo hormonal en la madre, y si es pequeño, esto no tendría mayor trascendencia y habría que esperar, digamos, en la etapa puberal, pero si es de gran, digamos, cantidad, o va asociado a otras malformaciones como el tabique vaginal, o la persistencia del seno urogenital, si se convierte en una complicación mayor, ya que el neonato va a tener, esa masa va a crecer, va a descender el diafragma, va a haber disnia, y si se convierte en una urgencia para realizarlo en esta etapa de vida, como es el del drenaje, ¿no? Esta es otra imagen de otra pequeña, ¿no? Con un hidrocolpos, y aquí vamos a ver en la ecografía, esta es la vejiga, y este es un hútero. Cuando ya estamos en la adolescencia, hay que evaluar también los genitales, y por ejemplo, podemos determinar, este es un hímen perforado, donde se ve un abombamiento, se ve colección, se ve una imagen azulada, y la membrana es delgada, ¿no? También podemos ver hímenes tabicados, o la presencia de sectos, ¿no? Que pueden ser longitudinales, otras personas, o cuando hay una fosita ciega, cuando hablemos de una atresia vaginal. Entonces, cuando ya estamos en la adolescencia, una de las patologías que frecuentemente vemos es el hímen perforado, ¿no? Entonces son genitales, las pacientes a veces vienen con evoluciones crónicas, más de un año, otras de seis meses, con dolor cíclico periódico, y no menstruan, entonces vemos el hímen está imperforado, a la maniobra de oralsalva se puede ver, ¿no? O presionando a veces las masas pélvicas, cómo protuye esta colección de hematocolpos a nivel de lo que sería la membrana hematocolpos. Ecográficamente vamos a ver colecciones de hematocolpos, a veces hematometra, y en casos de hidrocolpos, por ejemplo, también podemos ver estas imágenes, donde se ve un estrecho en este ángulo, ecográfico, para poder ver el hematocolpos. Aquí hay un hematometra, presente hematocolpos con hematometra, en esta ecografía. Entonces, dentro de los exámenes auxiliares, la ecografía 2D, que creo que hay en todos los centros de salud, nos ayudaría para poder diagnosticar las informaciones mundiales, ¿no? Otro examen también que nos ayuda es la ecografía 3D, ¿no? La ecografía 3D nos va a dar un panorama más de las malformaciones uterinas, ¿no? Por ejemplo, este es un útero normal, este es un útero en forma de banana, que sería unicornio, tenemos un útero bilcórne, tenemos un útero didelfo, podemos tener otros sectados, o el arcuático, y una imagen de un útero entero. Otro examen auxiliar que nosotros usamos mucho, es la resonancia magnética. La resonancia magnética también es un examen, algunos considerados como gold standard, para poder diagnosticar las malformaciones molerianas, sobre todo las complejas, ¿no? Hematocolpos, que se ve el útero, esta es la vejida, y podemos diagnosticar tabiques, úteros dobles, agenesias, Wunderlich, que vamos a mencionar luego. Entonces, aquí está el hematocolpos, el hematometra, y aquí está la resonancia. Este es un útero doble, con una de mi vagina ciega, que sería el síndrome de Wunderlich, aquí vemos un útero normal, y aquí está el otro, ¿no? Pues hematocolpos, hematometra. Esta es una imagen también, si vemos aquí, este es un útero con hematometra, es una niñita que tenía un tabico. Aquí también vemos el hematometra, vemos esa imagen. Este es otro caso, también es un útero doble, con colección, y el otro útero está normal. Pues el tratamiento de estas patologías, hematocolpos, hematometra, de acuerdo, si solamente es este, única, digamos, la alteración, digamos, es, el tratamiento es más rápido y mejor, ¿no? Como el hímen perforado, pero a veces hay tratamientos más complejos cuando vamos a ver diferentes patologías en que podemos llegar a la esterectomía, o sacar el cuerno rudimentario, de repente, no comunicante, que tiene colecciones, entonces, o en un relación, si hay una trecha cervical, también puede terminar una esterectomía. Entonces, los tratamientos van a variar de acuerdo a la patología. Entonces, en el hímen perforado, hacer una, perdón, se puede hacer aquí, un corte en cruz, una resección, sacando parte redundante de la membrana inmenial para que no se fibro si no se quede presente, entonces, drenamos el hematocolpos y luego colocamos algunos puntos, ¿no? En ciertas horas, hora 1, hora 11, entre la horas 7, la hora 5, entonces, vamos colocando puntitos para que esto de aquí no se fibro seco en el tiempo, ¿no? Este es un video que lo saqué de San Filipo, entonces, aquí, eh, creo que no se han, hoy no se grabó el video. Como estaba muy pesado, ha habido dificultades técnicas para los videos y veo que aquí no, no ha pasado el video en este, en esta prueba, ¿no? En relación a la biografía, que nos ayuda como un examen importante para ver, ¿no? En la apariencia de los úteros, si son dobles, si es uno, pues nos sirve también para ver el hematocolcos, para evidenciar las malformaciones, definir la anomalía y dar tratamiento en algunos casos y monitorizar también la endometriosis, ¿no? Realizar el reemplazo en algunos casos cuando hay agencia vaginal, por ejemplo. Entonces, esta es una laparoscopía de un motrodidelfo, una paciente que tenía influencia también cervical y tiene endometriosis, ¿no? Aquí vemos también un poco de un perito negro. Los videos no se aún, no se van a poder rompartir, porque como está pesado, no lo tiene. Una anomalía también importante, pero que no hay obstrucción, generalmente es el síndrome de Mayer-Rapitansky-Port, ¿no? Hauser, Hauser, donde hay una genicia de la vagina, vemos aquí, y cuando hacemos la laparoscopía vemos que no hay, hay ovarios, en este caso de esta paciente no tenía útero, ¿no? Y tampoco tenía lo que es vagina. Entonces, ahí posteriormente, una data adecuada de la adolescencia, antes de hacer su actividad sexual, se le va a crear posteriormente la vagina. Una patología también frecuente que podemos encontrar dentro de las anomalías mulerianas es la genesia vaginal inferior. También podemos encontrar casos de cuernos rudimentarios que sean funcionantes, o sea, que el endometrio produzca la menstruación, pero no tiene salida, entonces produce dolores cíclicos. Esta es una paciente que inicialmente este cuerno no funcionaba, cuando se lo operó, se le hizo su nueva vagina, y después comenzó a tener cuadros de menorrhea severas sin tener menstruaciones, ¿no? Entonces, se vio que este cuerno rudimentario era funcionante y le producía mucho dolor, además tenía endometriosis, tenía síndrome de vencer severo, y se le hizo la exerción de cuerno, ¿no? Funcionante. Una patología que también es obstructiva con un útero didelfo, pero tiene una de las hemimaginas ciegas, se llama el síndrome de Bunderich, ¿no? Ovina, que significa que hay una genesia renal y xilateral, donde está la zona de obstrucción vaginal, y vamos a tener un útero doble con una hemimagina ciega. Esto, esta definición, ¿no? Este, de Bunderich va a valer en el tiempo y ha sido clasificada en dos tipos de Bunderich, ¿no? Entonces, el término vira, que como ya lo mencioné, en el 2007 fue introducido para ver que existen también variantes urológicas, ¿no? Un 20 a 30% de pacientes con malformaciones muridianas tienen compromisos renales, como el riñón dimplásico, genésico, uretero ectópico, entre otros, ¿no? Entonces, siempre, cuando tengamos patologías obstructivas, tenemos que también hacerle ecografía renal para verificar eso. La frecuencia de este síndrome, desde 0.16 a 10%, ¿cómo lo vemos? Cuando la anomalía obstructiva es baja y hay hematocolpos, si ven en este gráfico, vamos a ver aquí la membrana y menial y una protección, ¿no? Del hematocolpos de la hemivagina ciega. Entonces, como mencioné, había dos tipos de clasificación de lo vira, tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 que más frecuente es lo que vemos en la adolescencia, ¿no? Donde hay un tipo obstructivo. Entonces, cuando es inicial, antes del primer año, lo podemos ver bajo y podemos operarlo, pero ya cuando es algo crónico, o sea, ha habido mucho proceso inflamatorio, endometriosis, síndrome adherencial, muchas veces hacerlo vía vaginal, no es conveniente y tenemos que guardar la vía abdomen o perineal, ¿no? Entonces, es el tipo 1, donde este, este útero tiene una hematocina ciega, pero no es comunicante. Entonces, queda el hematometra aquí y un poco de hematocolpa, ¿no? O cuando hay un cuerno rudimentario con estenosis del cuello y con un pequeño secto aquí, ¿no? Entonces, los tipo 1 son los que producen una sustrucción, dolor y se debutan más en la adolescencia, ¿no? Y el tipo 2, que puede tener un tabique o ser comunicantes, los úteros, o tener un defogue, esa membrana, este secto, o son comunicantes entre un útero a otro y puedes tener su menstruación y muchas veces no requiere tratamiento quirúrgico, ¿no? Si es que no tiene sintomatología. El tratamiento va a depender si es, como mencioné en la primera imagen, recepción del tabique, porque quede permeable, y cuando ya mencioné que es alto, muchas veces termina, o no comunicante, termina en una estreptomía, ¿no? Y aquí se ve, ese es un útero que está libre con su vapina permeable y ese otro. Y como en la fotografía anterior, si está, digamos, poniéndose a nivel vaginal, se reseca su tabique para que quede en ambos cuellos permeables. Esa es la imagen de la niña que fue operada, se le reseca parte de, inicialmente, la vagina ciega, un sector, y se va avanzando hasta llegar hasta el cuello, ¿no? Y se deja permeable a ambas vaginas. Entonces aquí está el hematopolpo de una de mi vagina y ya después aquí, drenada, secada. Muchas veces cuando damos los puntos, ya ese cuello queda alto y ya no se visualiza, ¿no? Posteriormente a la cirugía. Otra de las malformaciones es la genicia, ¿no? De la vagina, o atresia, que es la estrechez de la vagina, y esta puede ir acompañada de otras anomalías, como agerencias cervicales, o, pues, de no ser también cervicales. Entonces, la atresia, podemos ver, en el caso de una niñita que tuvo una atresia vaginal, y tenía un mime puntiforme, ¿no? Y cerrado, y tenía un hematopolpo, ¿no? Entonces, vía vaginal, hicimos la cirugía, hicimos la resección, y la apertura, ¿no? Descendemos la parte vaginal, ¿no? Caudal, digamos, y lo apuntamos hacia la vagina, hacia la entrada vaginal, donde sería la membrana envenial. Esa es otra imagen, da igual que hay una atresia, entonces, en ese segmento, no hay vagina, tenemos que resecar ese tejido y llevarlo hacia la parte externa. Los tabiques vaginales, sobre todo los de tipo transversales, que son los que producen obstrucción, pueden darse a diferentes niveles, a nivel, ¿no? Distal, medio o alto. Cuanto distal, es, digamos, más fácil el acceso, y mejor, ¿no? Digamos, también cuando es distal, porque esos tabiques distales son más gruesos, ¿no? Se habla de que los tabiques menos de 6 centímetros, digamos, se pueden abordar de vaginal, de mejor respuesta, menos estenosis, ¿no? Y menos posibilidad de reintervenir esa paciente posteriormente, ¿no? Esta es la resección del tabique. A veces también se puede hacer setaplastillas, ¿no? Cuando hay tejido, para poder hacerlo. Entonces, cuando hablamos de localización, como yo lo dije, que puede ser baja, mediana o alta, y también puede grosar, ¿no? Menos de 2 centímetros, más de 2 centímetros. Si tienen perforación, los que tienen perforación son mejores, porque pueden ahí gotear el sangrado, y no producir mucho dolor o endometriosis, ¿no? Digamos, severa. Este es el caso de un útero, un útero de inelfo comunicante, y que tenía un septo también aquí longitudinal, y un tabique transversal. Entonces, en esta publicación, los que realizaron inicialmente, hicieron un drenape laporoscópico del hematopolpos antes de hacer la cirugía final, que era la cirugía de resacar con el tabique vaginal, ¿no? Como eran comunicantes, los investigadores refieren de que este tabique ya no, no sé, no había hematopolpos, digamos, mayor que le causaba, ¿no? Este, digamos, mayor complicación. ¿Qué complicaciones tienen las anomalías mulerianas sustentivas? Teníamos la endometriosis, la infatilidad, un 20-60% de abortos, partos prematuros de un 20-38%, alteraciones psicológicas, anomalías del aparato urinario, de un 8-30%, y las displasios esquelétricas. Tenemos también alteraciones. Cuando ya hacemos la neovagina, en algunos pacientes también pueden haber algunas complicaciones, como la ausencia de lubricación, la metaplasia, el intestino, riesgo de fístula y escenosis, ¿no? Por eso, esas niñas después son, llevan tratamientos con dilatadores para evitar esta escenosis. Este es un caso de una paciente que tuvo un útero de idelfo con una atresia cervical y también tuvo secundariamente un mesotelión, que es una complicación, enfermedades crónicas, como la endometriosis, y la enfermedad pélvica, y forma imágenes quísticas a nivel abdominal o de pared. También tenemos la endometriosis en los diferentes grados. Este es un paciente que tuvo una neovagina y que tuvo una fístula vesicovaginal. También tenemos como complicaciones que puede tener interposición de sigmoide, podemos tener fístulas retrovaginales o estenosis del intro. Como conclusión, las anomalías molinianas pueden ser diversas, pueden tener como principal síntoma el dolor pélvico, puede haber endometriosis, dimensión sexual. El diagnóstico es basado en la ecografía, que es un instrumento asequible o de fácil acceso a todos los profesionales. El pronóstico va a variar de acuerdo al tipo de maturación y se debe indicar un tratamiento quirúrgico adecuado y seleccionar según la fertilidad qué herramienta dar a ese tipo de repuntario y debe darse siempre apoyo emocional porque no solo termina en el diagnóstico, en el tratamiento, sino en el postoperatorio con los tratamientos muchas veces que son a largo plazo que hay que seguir dando los pacientes, ¿no? Bueno, es lo que quería compartir, ¿no? Sobre formaciones molinianas y hematocolpos hematometra. Muy bien, doctora. Excelente. Nos han llegado algunas preguntitas que la voy a transmitirles en este momento. Dice, ¿cuáles son los signos y síntomas con los que se puede diferenciar un hematocolpos de un hematometra? Bueno, si hablamos de síntomas va a ser casi el mismo, el dolor pélvico, el dolor bajo, el que es cíclico progresivo. ¿Cómo se va a diagnosticar? Con el examen físico, como hemos visto, con una masa protuye por el imen o digamos en el tercio inferior de la vagina vamos a ver hematocolos, porque ahí no se va a ver hematometra. El hematometra es un hallazgo que lo vamos a ver con una ecografía, pero para que haya digamos este hematocolpo tiene que ser un endometro que ha funcionado, que ha menstruado, de esa forma lo podemos diferenciar, pero clínicamente lo vamos a ver digamos si lo vemos de signos lo vamos a ver con el signo físico a la inspección, con el signo ecográfico también lo vamos a ver. Bien doctora, no le hago otra pregunta, ¿el hematocolpo siempre es de origen congénito? No, hemos dicho que hay dos tipos de hematocolpos, el hematocolpo que puede ser en la etapa neonatal que sería por influencia de las hormonas maternas que puede ser cuando hay un inúmero perforado y el segundo hematocolpo que sea en la etapa puberal cuando hay un tema obstructivo que puede ser un cavique, que puede ser un inúmero perforado. Bien doctor, no llega otra, dice ¿el retraso de la menarquia puede ser por problemas hormonales o por sospecha de himen imperforado? Bueno, generalmente el himen imperforado va acompañado de dolor, siempre, ¿no? Cuando ya empieza a menstruar, estamos hablando de una edad puberal, 12, 13, 14 años, entonces, si no menstrua tenemos que hacer el examen físico, recordemos que al hacer el examen físico vamos a ver el desarrollo puberal de la niña, ¿no? Si no hay desarrollo puberal, entonces no va a haber muchas veces menarquia, entonces la criptomenorrhea no se va a dar en ese paciente, si solamente viene por la menorrhea, yo la examino y veo si hay un desarrollo puberal, si no hay desarrollo puberal, tengo que catalogarla, si es una menorrhea primaria, depende de la edad cronológica, el desarrollo, digamos, puberal, para yo poder ver, y el examen físico me ayuda, porque ahí también veo si hay imperforado o no, pero si ya hablo de una menorrhea primaria y con desarrollo sexual o sin desarrollo sexual, también tengo que buscar posteriormente si hay digenecias gonanales, enfermedades genéticas, cromosómicas, para poder determinar eso, ¿no? Por eso tenemos que hacer una buena anagnesis, un buen examen físico para etiquetarlo, dónde está, cuál es el diagnóstico, qué síntomas tiene, para yo poder seguir clasificando, evaluando y diagnosticando para dar el tratamiento al paciente, ¿no? Si quiero hablar de amenorrhea, nada más. Bien, doctora, nos llego, te pregunta por el chat, buenas tardes, una paciente que usa un implante de tres años como anticonceptivo y presta amenorrhea hace seis meses, ¿puede producir alguna de estas complicaciones? No, porque la amenorrhea secundaria por un implante es porque no hay descamación, el endometrio está atrófico, no hay menstruación, no tiene que ver con una anomalía obstructiva moleriana que es el tema que hemos tratado, ¿no? No va a pasar nada, no hay menstruación porque el endometrio está atrófico por el uso del implante o hormona de depósito que tiene. Bien, doctora, ya no tenemos más preguntas ni por el chat ni vía WhatsApp, así es que le agradecemos doctora por su valiosa participación en bien del personal de salud y por ende de los niñas y adolescentes del país. Felicitaciones por su didáctica exposición. Por favor, sus recomendaciones finales a las púber, adolescentes y a los padres de familia en general. Bueno, la primera recomendación es, bueno, a los profesionales de salud y identificar las patologías con un buen examen físico desde el nacimiento. Invocar también a las mamás a hacerle un control, así como hacemos control de niños sano, el control ginecológico, ¿no? Porque a veces hay patologías que ya las detectamos muy tardíamente, ¿no? Que es en la adolescencia cuando pudimos haberla detectado antes y poder darle un tratamiento oportuno. Básicamente eso y agradecer también a todos los profesionales por actualizarse día a día, ¿no? Y compartir sus experiencias para poder ir avanzando en beneficio de las niñas y adolescentes. Bien, doctora, gracias. Gracias también a quienes se conectaron con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos. Esperamos mañana con otro tema muy interesante para ustedes. No se lo pierdan.